Una vez bautizado Jesús salió luego del agua y en eso se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Palabra del Señor. Estamos llegando aquí a Jordán donde Juan Bautista bautizaba. Vamos nosotros hacernos también la renovación del bautismo. Aquí fue donde se cumplió la profecía de Simeón en la vida de Juan Bautista que por la boca de Jesús fue el mayor de todos los profetas. Y nosotros estamos aquí. El grupo está ahí abajo. Y nosotros vamos a tener ahora la renovación del bautismo. No nos vamos a meter en el agua. Porque llovió mucho. La vida eterna. Como ustedes ya creen en Cristo y quieren renovar las promesas del bautismo con gran alegría. Lo recibimos en la familia de los cristianos. La que conocerán a Cristo cada día mejor y juntamente con nosotros. Ustedes se desforzarán en vivir como Hijo de Dios. Que el mundo se enseñó Cristo en nuestro corazón. Amarás a Dios con todo su corazón. Aménse los unos a los otros. Como yo, quien sea amado en usted. Señor, tú has suscitado en estas personas el deseo de la perfección cristiana. Renovando las promesas bautismales. Al crecer ellos en sabiduría y conocimiento. Responde a sus deseos. ¿El Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿En la Santa Iglesia Católica? ¿En la comunión de los santos? ¿En el perdón de los pecados? ¿En la resurrección de la carne? ¿Y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo Señor nuestro, para la vida eterna. Amén. Amén. Amén.